Está bastante claro, ¿quieres ganar skins de Rust? Empieza ahora en raststake.com, usa el código TOREMIL5 y podrás conseguir más de 1200 dólares gratis Si ya habéis utilizado mi código, podéis volver a utilizarlo Han restablecido los códigos, así que tenéis una tirada gratuita extra ¿Podéis ir a alguno de casa? ¿Me puede traer el logurado de tela? El logurado de tela y un martillo, tráeme, pli Estoy yo en casa, así que ya te lo llevo yo Que me llevo luego a la casa, me voy a echar todos los compos y me voy al bandolero ¿Cuánto logurado de? Eh, 50, si es para llevarlo a casa Madre mía, vale, tengo globo Voy a la casa A por lo grave y eso Madre mía, vale, vale Le he quitado unos dos filas de madera Otro mini Si tenéis preparado donde guardarlo Pues preparadlo que estoy terminando reciclado He comprado dos motos pico, una motosierra Voy a comprar una tarjeta azul Y voy a comprar un mini Y me sobra para la tier 3 Bueno, no, para la tier 2 Y sobra scrap Te hizo para dos mini Pues como no me eche el otro albombro Me lo cuelga de los huevos No sé cómo me lo voy a llevar Uy, qué dolor ese 20 Madre mía Estoy hecho un abuelo, me duele todo el cuerpo Me hace falta una buena fiesta Apaga la radio que te mato con el motopico ¿Vas a ir a picar entonces? Yo estoy picando Las casitas estas son buenísimas Ojo, estas están Me ha matado No, que llevo una fila de azufre Me matan Me matan Te estaba intentando lootear Es un 2x2, es un 2x2, es un 2x2, loco Me voy para allá Es un 2x2 Me voy para allá, loco Pero qué timing Si la gente de noche no sale de su casa Escúchame Voy a dejar la satcheleta, Jaime Ya está, ya me he picado Lejos a cheleta Ojo, están tirando Ah, no Antes de que amplíes, loco Vamos a meter un raid Con un 2x2 ¿Qué te ha matado? Con Thompson Te ha matado con Semi Con la piedra que les has dado también No, no, no Me ha matado con Thompson Si me ha matado un Semi Es que me ha rematado Si me ha rematado un Semi Pero me mató un Thompson Iban con Thompson Iban con Thompson Eran dos Pues se van a ir raideados, loco Pero se pueden grifear bien, Tore Hombre, si le peto por puertas Dudo que se grifeen Tendrán marcos, supongo Que los parebes A ver, claro Entro por detrás O entro por delante Es un gustazo igual Ahora llegamos Y no hay un caso Plonto, ampliado Son 7 Full H-Cure El techo Con Pau puesto Torretas Y claro L96 Y acá M2 Y lo está esperando Un tieso En un arbusto Con Divi Me mata a mí Coge la Tonchon Mata al Jaime Te mata a ti Mata al Semi-Humanes El Amper lo tira a Wander Pero se cae a Wander también No, no Pero es que además Se lleva a los Satchel Sabe dónde vivimos Y nos los tira Y nos raidea a él Mamá Discon este Me voy a New World Que me está ocupando Y espacio disco duro Madre mía ¿Tú no te has podido hacer Un casco de lobo? ¿Qué habéis en la casa Casco de lobo? Déjale ir en fila Por favor Que vais uno detrás de otro Y tenéis un spray Pero mira este Con el turbante Déjame Que así Parezco más temerario Temerario Pero si yo te voy Me dan ganas de pegar Doble mocha Madre mía Pero si este también Madre mía ¿Con quién estoy jugando yo? Madre mía Madre mía Toma Jaime Te tiro Dos más ¿Vale? Vale Lleva en la mitad Píllalo Llevo dos Vincans Te tiro una Venga Para lanzarla para adentro Llevo mi corazón Te lo tiro también Artejón Que va detrás Vaya hombre Siempre me rechazan Jaime No hay manera tío Oye esa casa Antes no estaba Esa no es Esa antes no estaba Ah ya han guardado Las dos Se han mudado Se han mudado Tenéis unos a la derecha Que no Ah porque yo no sé Si esa es su casa Yo he dado por hecho Que era su casa Ah Vale Si Eso también es verdad Yo doy por hecho Que aquella de la costa Pero ahora que veo Puede ser esa perfectamente Pero son estos de aquí Que estoy yo Jaime No sé si son estos Esos de ahí O estos de la derecha Ahora no lo sé Porque esa no la he visto yo Esa casa Tiene más pinta De ser la de ellos Porque esta tiene paredes de madera Se la habrán construido Pero un poco Y está abierta por arriba Vale Pues entonces esta Viene un tío por ahí al fondo Dos tíos Esos son Número Por 50 Vale ¿Nos han visto? Creo que sí Métele ahí Dos Le meto yo dos ¿Vale? Dos Se ha apagado uno Están ya por la casa de madera Acá había atrás Vale, vale ¿Los tienes a la vista? Sí Se han metido a la casa de madera ¿Qué dices? No me digas que viven ahí Pero la casa de madera No tiene ni puerta ni nada ¿Eh? Porque todos están escondidos Ahí vienen cargas de farmeo Y se van a pegar skills ¿Le puseo yo? No sé ¿Te has puesto saco? Mira, banea uno por multihack Tiro dos Marco de madera Al marco, al marco Jaime, al marco Se lo pego, ¿eh? Al marco Oh No Si quieren cerrar F, F, ya Uh ¿No es ahí? Uh, espérate, espérate Uf Se podía apagar el otro, ¿no? Sí, tío Si se apaga el otro Se va a encender Uy, lo he cogido Por puerta Me ha matado, me ha matado, ¿eh? ¿Te has matado? ¿Qué llevaban? Están encerrando Están mejorando Se están encerrando ahí Claro, porque viene encargado de farmeo ¿Qué le vas tú? A mi sala que se te ha estado aquí ¿Qué si te ha dicho que se han metido ahí? Amper Level 2 y todo, ¿no? Level 3 ¡Hemos triunfado! Haciendo code Vale, level 3 ¿Estás haciendo puertito? Sí, sí, sí ¿Estás mejorando esta casa? Sí, sí, sí ¿Por qué viven ahí? Tienen dos achalas aquí más, Jaime Trampillito, ¿eh? Dos azules, mamá ¡Mira cuánto comido! La explosiva también, chavales Nice, nice Pero no sé si son estos, eh Madre mía, que de saco La puerta, ¿ahúme? La puerta, ¿ahúme? Venís uno aquí conmigo Mamá, tier 3 Vamos a tirarle para allá ¿Para su casa? A petar la aquella, sí A petar la aquella Vale, falta este saco, bro Madre mía lo que tienen, loco Me voy a por el saco, ¿eh? Poneros sacos en la casa Voy Yo me estoy haciendo saco ¿Tienen roja y todo? Sí, sí, tienen roja Tienen roja Vaya, hasta petruñi luego Venga, salimos Venga, salid de uno en uno Dale Si nos matan Recuperan la casa Tenemos sáchel Han puesto puerta de madera Vale Sí, sí, puerta de madera Esto puede ser que se grifen con una parada, ¿sabes? Puede ser Traeros, traeros un armario Traeros un armario Un armario, traeros un armario Voy, 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 voy Hay madera y... Y creo que hay un armario hecho y todo Yo tengo seis sáchel ¿Y tú? Pero lo que estamos ¿Tenéis algo a ver si tiene armario? A lo mejor no tiene Es que eso quiero esperar Vale, tengo el armario A ver si viene con el armario Tengo el armario Tienen que tener armario Porque han puesto puertas de madera Está la construcción bloqueada, ¿eh? Vale, pues le meto sáchel, Jaime Y ahora le metemos una binca Ni bala Vale, dale, dale, dale bala Mete el sáchel, bro Madera, madera Madera, madera ¿Usted es de madera? Sí, sí, son todas de madera Ya, 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 ya Tiene doble, ¿eh? Entra, no puedo ahora ¡Vamos para esto! ¡A la derecha, a la derecha! Entra, entra, que es para las balas ¡Me mata, me mata, me mata! Me mata, pero bueno Me ha matado ¿Que se han hecho a tres? Calla, calla ¿Huerte uno? Me mata y tienen sáchel, bro ¡Oh! ¡Buba, tío! El buba ¿Cuántos eran, bro? No lo sé Eran tres Dos Yo he matado uno, full He quedado uno He quedado uno Volvé, ¿eh? Vaya F Pero con los sáchel que tienen No tienen para recuperar la casa, ¿no? No, 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 no Venid con armas de base Voy a intentar campear los que no salgan No tienen Polvor a ellos, hecha He matado uno ¿Una arma? Se le ha caído dentro la arma Con Thompson Toma, campeadle Ha puesto puertas de metal, ¿eh? Da igual, lo raideamos Encima no son los del motopico, tío O sí Yo qué sé Yo creo que no Sí, sí, no Si el raideó está profi Aunque perdamos lo que tienen ellos El raideó está profi Yo creo que con los que estáis No sale Y más teniendo los Jaime Thompson No, hombre, no creo Voy ya, ¿eh? Está cargado, ¿eh? Chapao, ¿no? No Sí, chapa, chapa Sí, chapa, pero que están ahí Ahora tienen base de 1, 2, 1 Mira, hay uno en el camino Vale, abierta Tiro vincan, ¿eh? Entro yo, entro yo Vale Están tirando los hachos Están a la derecha, bro Sí, sí, sí Toma, toma, toma Entro yo, que voy tiesa Entra, entra, rápido Espera a los que se quite el fuego Le he dado dos hits Desde esto Está ahí metido Le he dado otra Respawnear, respawnear ¿Cuántos quedan? ¿Cuántos quedan? Uno, uno Solo hay uno ahí Entro tú Jaime y yo detrás Solo hay uno Corto Buena Hola, por fin Está aquí todo Voy a cubrir el mini No sé qué cosa Echaros tú encima Y nos lo llevamos a la otra casa Jaime, de una No he llevado un motopico ni nada No, estos no eran Por lo visto Bueno Me sirve, da igual Limpia lista, Jaime Estoy yo en la puerta, ¿eh? Puesto puerta Ok Balas de semi aquí Pongo puerta aquí también Max Thompson aquí Llevarlo todo Hay que picar estos sacos, bro ¿Estás cubriendo alguno fuera? Sí, estoy yo fuera Vale ¿Qué pasa la puerta? ¿La está haciendo? He puesto una puerta Falta por un code ¿La está haciendo el code o lo hago? No, no lo estoy haciendo Lo hago ¿Qué olén me lo llevo, no? Oh, qué guapo este Yo voy lleno, Jaime ¿Te queda algo por coger? El metal de aquí, del horno Lo llevo, ¿vale? Venga Vámonos Cierro esta puerta y ya Vamos a la Petro Semi, te recojo la vuelta Vale Eh, son 25 euros el viaje, ¿eh? Yo te pago en Shiba, bro Va con un PC de los hafters, ¿no? Va a ir con la ruedecilla Venga, hombre Que me están dando, Tore No pasa nada Venga A limpiar vos, compañera Que viene Que viene, ¿eh? Vamos ¿A quién te pago? ¿Cómo me van a poner ahí? Chame, ¿pero a quién dispara a los bots? No sé Porque de repente ya no dispara Cuidado, detrás del leste rojo Chame, he escuchado una MP5 que no pintaba bots, ¿eh? ¿Puede ser? Es complicado Abajo Abajo hay Abajo hay bots El del este estaba Ahí dos, no ¿Están listos, señor Mane? Qué raideíto Se van a comer Nuestros vecinitos Esos son los paletillas Esos me voy a venir yo ahora Con escaleras de mano Y les voy a hacer la vida Imposible Hola Hola, compañeros Dios, si está todo abajo Lleno de bots Sí, es que no han subido Escúchame ¿Hola? 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 ¿Dónde va? Que se estrella, que se estrella ¿Dónde va? A estrellarse Se estrella Pum No, no se estrella No Madre mía Que se ha topao Vaya Dios, que se ha parao Se ha bugueao Vaya, que se ha bugueao ¿No tenías P1? No me gusta cuando se buguean Ya estaría Kikos Keringas Keringas Lanza Kikos con Kikos Oh Lanza Kikos con Kikos Divis Oye, las Divis Cogerlas Play Las Divis Más, más 6 Kikos Que vengan 6 Kikos, loco No, 5 Kikos Una puerta garaje Me la prenderé Porque el semi-humane no craftea ¿Qué es eso, Tore? Tres bots aquí juntos Mirándome Uff Ya he dicho Ya está Se lía Se lía Es la primera vez Que me mira tanta gente Estás puerto nervioso Me ha hecho palanquilla Ojo, Tore Tío, que buena caja, ¿no? Pero de locos Voy lleno, ¿eh? Cójela tú, Sara Yo me... Bueno, pues tenemos bolt Te tiro para que te vayan barca, lobo, tienes No tengo, no tengo No hay barca No hay barca, no hay barca Bueno, pues ahora vengo por ti ¿Dónde voy? Mar adentro Y hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Si ha sido así Apoyadlo con un pedazo de like Suscríbete si eres nuevo Que merece la pena Y ya sabéis dónde nos vemos, Primico En el próximo vídeo ¡Suscríbete! Dos años de trabajo ¡Eh, eh! Toremín 5 Ven y sigue en mi canal Que la stream va a comenzar Todo está arredillando Toremín 5 sin parar Gracias.